Desde el Pliegue Popular Carabobo, San Joaquín TV, Karen Guedes, nos encontramos a las afueras del centro de votación Montes de Oca. Estamos con el señor... Nelson Lozada. El señor Nelson Lozada es votante de este centro. ¿Cómo le pareció el proceso electoral? Bueno, me pareció muy bien, muy rápido, todo tranquilo, todo normal, perfecto. ¿Le parece que la tecnología de la máquina está adecuada? Está adecuadamente, al punto de vista que vi, está adecuado. ¿Cree usted que en el CNA hay transparencia? Sí, sí, totalmente, transparencia. ¿Cree que su voto es secreto? Sí, totalmente, secreto. Dicen que ahora de la tarde algunos de los candidatos presidenciales van a cantar fraude. ¿Qué va a hacer usted para defender su voto? Bueno, de verdad que ahí no tendría palabras porque yo confío en la transparencia y ¿qué te puedo decir? Realmente, mi voto yo pienso que no lo voy a pedir y es secreto. Esta es una de las palabras del señor ciudadano que es votante acá en el centro Montes de Oro. Gracias.